¡Suscríbete al canal! Desde aquí, desde Ecuador, desde este cráter, desde este hundimiento, desde este olvido, desde este desasosiego Es algo, se requiere mucha, no solamente optimismo, sino un poco de valor El hecho de verme a mí mismo, como frente a un espejo, sentado durante horas de horas, escribiendo me produjo un cierto horror Tampoco me parece que tiene muy claro el documental que quieres hacer conmigo Tiene una cara, otro día tiene otra cara, en fin, no sé, Patricio Tengo mucho más clara la película de lo que crees, Javier Sí, sí, puede ser, yo no, aquí no me meto, no, no, estoy seguro, sí, sí Entonces, entonces, ten confianza Discúlpame el arrebato por eso, pero es importante Ahora empecemos y va a ver lo bien que lo vamos a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!